Comenzó con la traición hace ocho años como una manera de solidarizarse con muchas personas que por diferentes circunstancias no pueden visitar a la negrita ni hacer la romería. Sin hay monjes conocida como la señora de los recaos, vecina de Cotobrús, quien se encarga de llevar en su pañuelo decenas de peticiones y agradecimientos a la Virgencita de Los Ángeles. Empezamos, mi hija y yo, con la idea de solidarizarnos con las personas que no pueden venir por uno u otro motivo. El primer año trajimos 25, el segundo año 74 y este año llevamos más de 100. Y es un honor grandísimo para mí. Primero porque lo estoy compartiendo con mi hija que va para 15 añitos y ella vive esta fe. Vive ese querer compartir con los demás en los momentos difíciles también, porque yo aquí traigo muchas peticiones. Monge califica esta labor como una gran responsabilidad. Ella junto con una hija se encargan de comprar las cintas y las personas escriben los mensajes dirigidos a la negrita. Posteriormente esas cintas se colocan con casillas en un pañuelo. Como lo digo, la verdad es una gran responsabilidad porque ya es algo de que la gente deposita esa confianza y esa fe en que va a llegar allá. Y va a llegar, de hecho va a llegar. Cuando llega a la basílica en Cartago se encarga de dejar los mensajes y las encomendaciones que lleva sobre su brazo. Yo todos los años voy y entro a la gruta y ahí dejo todas las encomendaciones que me han pedido, que van en los lazos. Yo los dejo ahí todos los años. Para ella es una bendición que las personas confíen en lo que hace, porque asegura que es con mucha fe y devoción.